Bueno, la compañera North Air S.A. decide entrar en el mercado de transporte viajero entre Malaga y Roma con una política de precios bajos ofreciendo vuelos de fin de semana y de vuelta más al momento en un precio de 500 euros. Los costes fijos son de 2.250.000 euros. Y los costes barrio-unitarios de cada vuelo son 375 euros. Y el precio que lo vende son 500 euros. Se calcula el número mínimo de pasajeros que debe transportar durante el ejercicio para no incurrir en pérdida. La Q del punto muerto es los costes fijos partido el precio de venta menos el coste barrio-unitario. Solo tiene que tener los pies, ¿no? ¿O no? Tiene que tener ya los pies. Precio, 500. Coste, 375. 18.000 vuelos tiene que tener, ¿vale? Ahora te dice, teniendo en cuenta que la capacidad máxima de operación es de 40.000 viajeros durante el ejercicio, ¿qué beneficio tendría si su ocupación de los vuelos fuera del 80%? Entonces ahí tiene, como máximo, pues lleva 40.000. ¿Vale? Con todos los aviones llenos. Pero los aviones no van llenos enteros. La ocupación es del 80%. Entonces, para saber cuántos me van de verdad, pago los 60% de 40.000. Del pita a pita de él. Del pita a pita de él. 32.000. Del pita a pita de él. Entonces, ¿cuál es el beneficio si tiene 32.000 vuelos? ¿Cómo era la fórmula del beneficio? Ingreso menos gasto. El beneficio era ingreso, que va a ser la cantidad de gente que ha volado por el precio, menos los costes fijos, menos los gastos variables, que son la cantidad de gente que ha volado por los costes varios unitarios. Así calculo yo el beneficio. ¿Cantidad? 32.000 vuelos. ¿Cuánto cobro por cada uno? 500 euros. Me he gastado por tener los aviones, operar y todo eso, 2.250.000. Y luego me he gastado en cada vuelo, he hecho 32.000 vuelos, y en cada vuelo me gasto 375 euros. Está claro que va a ser positivo, porque es mayor que el punto muerto, que es 18.000. 32.000 es mayor que 18.000. Así que me tiene que salir positivo. 3.500.000 euros. He ganado. del pita pita de él